¡Wheee! ¡Cómonan! ¡Bienvenidos a mi canal otra vez más! Hoy estoy aquí para pediros un pequeño favor Si me seguís en Twitter o en Facebook sabréis que no hace mucho saqué una nueva canción Y la verdad es que ha gustado bastante Una vez mejorada la envié a un par de sellos discográficos Pero la verdad es que aún no he recibido ninguna respuesta Así que voy a intentar un segundo modo Hay un sello que en su página de Facebook tiene una sección en la que la gente sube sus canciones Y la otra gente le vota para que vaya subiendo puestos Esto lo hacen para quitarse un peso de encima Ya que reciben muchísimas, muchísimas canciones y no tienen tiempo de escucharlas todas De esta manera la gente le ayuda a escuchar solo las mejores Es un sello bastante importante Y vosotros diréis Hombre Stark y tú crees que tu canción es tan buena como para salir en este sello Hombre, quizás no Pero hay que intentarlo Para ayudarme es muy fácil En la descripción os dejaré un enlace a una página de Facebook Tendréis que darle me gusta a esta página Que tranquilos, no es una página de spam Es más, las canciones que salen para este sello son bastante buenas Así que estéis actualizados Podréis escuchar mi canción Y justo al lado habrá un botoncito que pone Vote Que es lo mismo que votar Vais al enlace, dais a Me Gusta a la página de Facebook Le dais a Vote a mi canción Y ya está, eso es todo También puedes ayudarme dándole like a este vídeo O un favorito O comentando O también compartiéndolo O pasándolo a tus amigos Si llego a ser primero No quiere decir que me cojan Simplemente voy a tener más oportunidades De que me escuchen Y que no quiere ser escuchado Y de paso también podéis escuchar mi última canción Si no la habéis hecho Así que muchísimas gracias por ayudarme Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Tiuso!